Un cargamento superior a los 500 kilogramos de entre las sustancias metanfetamina y fentanilo quedó asegurado por el ejército mexicano en la Sierra Juárez al ser encontrado en abandono. La carga estaba formada por un total de 18 costales que contenían distintos paquetes con la sustancia química conocida como metanfetamina, misma que arrojó un peso cercano a los 520 kilogramos. También se encontraron distintos paquetes con alrededor de 20 kilogramos del químico conocido como fentanilo. El ejército mexicano encontró estos bultos sobre un camino de tierra de las inmediaciones de Laguna Hansel del Parque Nacional Constitución de 1857 de Sierra Juárez en este municipio. Los paquetes estaban sobre la tierra y cubiertos por diversos matorrales de la zona, al parecer para evitar ser vistos. Este aseguramiento fue producto de un recorrido de vigilancia nocturno realizado por la Sierra Juárez. La institución militar señaló que el decomiso evitó que las sustancias adictivas llegaran a la juventud mexicana y fueron puestos a disposición de las autoridades. Aclaró que esta actividad se realizó con apego a derecho y con respeto a los derechos humanos. Por último, el cargamento se remitió a la Fiscalía General de la República con sede en este puerto. Para En la Mira TV, César Córdoba.